Evangelio de hoy viernes 30 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 30 de agosto celebramos a San Esteban de Sudaire. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos 17 al 25. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo deben. ¡Aleluya! El Señor cuida de aquellos que lo deben. ¡Aleluya! Que los justos aclamen al Señor, que es propio de los justos alabarlos. Demos gracias a Dios al son del arma, que la lira acompañe nuestros santos. El Señor cuida de aquellos que lo ven. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, que todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen. En su bondad confía. Salva de la muerte. El Señor cuida de aquellos que lo ven. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Evangelio. No saben ni el día, ni la hora. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículos 1 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellos eran descuidadas. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo. Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras. Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron. No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban listas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron. Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió. Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estás feliciando? Pues a seguir feliciando. Quiero aprovechar esta oportunidad del día de hoy para agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas, a todos ustedes, a ti y a cada uno en particular, a cada persona. Por ese gran apoyo que me han brindado a un servidor, a esta página de un servidor, padre Manuel Gutiérrez del Toro. A través de muchas formas, por ejemplo, con todas sus oraciones que hacen por un servidor, con sus comentarios, con sus likes que le ponen ahí en los videos, en la página, en fin, cuando comparten con otras personas. Muy importante también por sus comentarios, sus testimonios, los testimonios que me comparten de cómo les ha cambiado la vida por el poder de la palabra de Dios que aquí compartimos. Muy hermoso, muy hermoso, muy edificante, verdaderamente me anima, me motiva mucho. Es como quien dice, un aliciente, algo que me ayuda. El saber que este trabajo que estamos haciendo vale la pena y está dando fruto. Verdaderamente, muchas gracias por todo ello. Y es que no es tan sencillo estar aquí día con día, grabando, subiendo el video, en fin, haciendo todos los detalles, preparando la homilía, por supuesto. Porque, no sé si saben, pero les comparto, soy associate pastor o pastor asociado o vicario en tres parroquias a la vez. Y entonces, pues, en veces es demandante el trabajo y hay que hacer. Ese es mi trabajo. Esto de estar aquí grabando, esto es un extra, solo como dicen, por amor al arte, por amor a Dios. Y por Dios. Y porque sé que es una oportunidad de llegar a mucho más personas que las que están, pues, aquí en las parroquias que atiendo. Entonces, verdaderamente gracias por su gran apoyo. Sepan que en veces hay uno ya con ganas de cerrar el ojo, de descansar, pero no. Hay un compromiso contigo. Y un compromiso con Dios. Porque esto es por amor a Dios y para la salvación de las almas. Así que, ese es el motivo, ese es el por qué estamos aquí. Pero finalmente, gracias a cada uno, a ti en particular, por todo ese aprecio, ese apoyo, cariño, atenciones, comentarios y todo lo que haces por un servidor. Gracias. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Rápidamente, en el Evangelio de hoy dice que Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece también a como aquellas diez jóvenes, las cuales cinco eran necias y cinco previsoras. Salieron, pues, las diez, llevando sus lámparas con aceite para esperar al esposo. Las cinco necias llevaron solo el aceite que llevaban las lámparas. Las previsoras llevaron, en cambio, un frastro extra de aceite para sus lámparas, más el aceite que llevaban las lámparas. Fueron a esperarlo, pero como el novio tardaba en llegar, se durmieron todas. A la medianoche se oyó un grito que decía, salgan a esperar, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces, todas se despertaron y las necias se dieron cuenta que sus lámparas estaban casi apagando y les dijeron a las previsoras, denos, compártanos de su aceite porque se nos está acabando el nuestro. Y las previsoras les dijeron, no, porque no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotras. Vayan donde lo venden y cómprenlo. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, el esposo, y todas pasaron, las cinco previsoras pasaron a la fiesta y empezó el banquete. Y se cerró la puerta. Después llegaron, fueron las necias, fueron y lo compraron, regresaron. Pero la puerta estaba cerrada y les empezaron a tocarse pidiendo ser admitidas. Y entonces el señor, el novio o el esposo, les dijo, de verdad les aseguro que no las conozco. Así que estén pues atentos, porque no saben ni el día ni la hora. Toda esta historia que Jesús comparte a sus discípulos, es una enseñanza para nosotros, todos nosotros, todos estamos en espera del esposo. Es decir, cuando venga Cristo para llevarnos al banquete. Esa es la gran esperanza y esa es la misión de todos nosotros, estar listos para entrar con él al banquete. Y para entrar con él al banquete, lo primero que necesitamos tener es la luz. Miren que esas jóvenes llevaban las lámparas encendidas y tenían las lámparas encendidas. Entonces, eso quiere decir que estaban iluminadas, iluminadas por la gracia, iluminadas por Dios, iluminadas por la fe, iluminadas por las buenas obras. Y más vale que estemos nosotros, todos estemos iluminados, porque si no somos iluminados, seremos eliminados. ¿Verdad? Entonces, mantengámonos siempre con la luz encendida. Y miren lo que pasa. Estas mujeres, las necias, llevaban dinero, pero no llevaban aceite. Y las otras, a lo mejor no llevaban dinero, pero llevaban aceite extra. Entonces, ¿cómo se le hace para convertir? Porque estas iban a comprar el aceite, pero ya no era tiempo. Entonces, ¿cómo se le hace para convertir el dinero en aceite? Si esas mujeres hubieran hecho eso, convertido aquel dinero que tenían para comprarlo, si lo hubieran convertido en aceite y hubieran tenido de una vez ya el aceite, ¿qué es lo que necesitaban para convertirse en luz? El aceite da luz, se genera luz. Y estamos hablando de un tiempo donde no había luz eléctrica, como ahora. Pero en ese tiempo, el aceite era un símbolo que se convertía en luz, iluminaba. Mantenía las lámparas encendidas con el aceite. Entonces, ¿cómo se le hace para convertir el dinero o todos los otros bienes en aceite? Y luego, finalmente, en luz. Pues, ¿cuál es el aceite que necesitamos para que nuestras lámparas, nuestra alma, nuestra vida, esté iluminada? Pues, yo creo que podemos decir que las buenas obras, las obras de misericordia, siete obras de misericordia espirituales, siete obras de misericordia corporales, eso son como un programa a través del cual convertimos los bienes, las capacidades, las virtudes, las potencias que Dios nos ha dado, las convertimos en aceite. Es decir, en gracia, en luz, en algo que nos ayudará, finalmente, para entrar al cielo. Entonces, ojalá que no tengamos dinero, sino muchas buenas obras, muchas. En nuestra historia, en nuestra vida, tengamos muchas buenas obras. Y las mejores buenas obras que podemos hacer es las que Cristo hace en nosotros. Dejar a Cristo vivir en nosotros y dejar a Cristo actuar en nosotros y dejar a Cristo trabajar desde ti, desde tu corazón. Esa es la mejor manera de que tus obras tengan, como dice la palabra, vida eterna. Alcancen recompensa eterna. Recordemos aquella palabra del Evangelio que dice, hasta un vaso de agua dado a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, no perderá su recompensa, tendrá recompensa eterna. Recordemos, pues, entonces, la clave es que Cristo actúe en nuestra vida y a través de la presencia de Cristo en nuestro corazón, transmitir el servicio y en servicio a los demás, día y noche, siempre que podamos hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con amor y por amor y para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos adelante, sigamos feliciando, porque vamos para el cielo. ¡Ánimo! Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!